Hola, hola gente, para la Tecnia ONU vamos a estar conociendo diferentes lugares Vendrá mi amor, tu dormirás, nadie más nadie sabrá, vendrás ir andando simplemente, todo está bien, ya vas a ver La Ascensora, el control que hay en mi fundación Andriani, hacía un tiempo que queríamos venir y no veníamos Vendrá tu amor, te tocará, juntos se elevarán Te tocará, juntos se elevarán Y la patrulla los verá en el aire Llenos de luz, rumbo al sol Si tuviéramos, si tuviéramos al Vendrá tu amor Bueno, nos vamos a meter por caminito, ahora sí Te tocará, juntos se elevarán Y la patrulla los verá en el aire Llenos de luz, rumbo al sol Si tuviéramos, si tuviéramos al Si tuviéramos al Y salir, escapar Llevarte hasta ese lugar Si tuviéramos al Si tuviéramos al Vendrá tu amor Si tuviéramos, si tuviéramos al Vendrá tu amor Y salir, escapar Y salir, escapar Llevarte hasta ese lugar Si tuviéramos, si tuviéramos al Días de lluvia pasarán Alguien nos vendrá a buscar Todo está bien Todo está bien Ya vas a ver Si tuviéramos, si tuviéramos al Estar conociendo Prueba 21 Es un museo experimental Si tuviéramos, si tuviéramos al Y salir, escapar Llevarte hasta ese lugar Si tuviéramos, si tuviéramos alas Niñas de lluvia pasarán Niñas de lluvia pasarán Niñas de lluvia pasarán Alguien nos vendrá a buscar Todo está bien Ya vas a ver Si tuviéramos, si tuviéramos alas Si tuviéramos Si tuviéramos, si tuviéramos alas Si tuviéramos Si tuviéramos Todo está bien Si tuviéramos